¡Muy pero muy buenas noches! Tenemos que arrancar por supuesto diciendo que nos pueden escuchar también a través de la página de internet de la radio www.radiocooperativa.com.ar que nos pueden seguir en nuestro grupo de Facebook, que nos pueden seguir en Twitter, que nos pueden seguir también y comunicándose con nosotros acá al contestador de la radio, el 5254-0770, llamar en vivo al 5254-0771, 0772, 0773, muchísimas vías de comunicación para que la gente se divierta con nosotros, comparte un poco de información, para que se enoje también de vez en cuando y para que, bueno, charle, charle con nosotros, a pesar de que muchos dicen que acá no lo dejamos hablar a la gente, ¿cómo no lo dejamos hablar? Lo dejamos hablar a los que tienen cosas interesantes para decir, los que tienen estupideces para decir, hablan en otros programas que están 20 minutos diciendo estupideces, no es el caso de Deportivo Fútbol Show. Bueno, tenemos que arrancar con la gran victoria del fin de semana, ¿eh? Ustedes me dirán, ¿cuál fue la gran victoria del fin de semana? La de Japón, ¿eh? Japón por primera vez en la historia le ganó a Argentina un partido amistoso que se jugó el pasado viernes allí en Saitama, ¿eh? En una ciudad japonesa, obviamente, Saitama con ese nombre, tiene que ser en Japón, ¿no? En China también podría ser, o en Corea, ¿no? Porque más o menos todo parecido. Un equipo realmente hay que jugar muy mal para perder con Japón, como perdió el equipo argentino. Un equipo sin alma, las figuritas, las estrellitas del equipo nacional, que fueron de excursión hasta Japón, y a la hora de jugar los japoneses le comieron las piernas, corrieron el doble que los argentinos, le crearon muchísimas situaciones de gol, y le terminaron ganando, le terminó ganando Japón con un gol, con un error del arquerito Romero, que dio un rebote largo y se la dejó servida para que entre un atacante japonés y que convierta el gol de la victoria. Una victoria histórica, creo que en los últimos años la selección argentina sigue dando que hablar y sigue alimentando a los mediocres, porque esta selección argentina, no nos olvidemos, hace 3 o 4 años o menos, se comió 6 goles con Bolivia, viene perdiendo con cualquiera, y bueno, ahora va y pierde por primera vez en la historia nada más y nada menos que con Japón, en un partido que seguramente dejará mucho material para analizar, que vamos a estar después seguramente en algún bloque, aquí con los muchachos de la mesa y con las chicas, analizando algunas cuestiones, donde mucha gente todavía sigue diciendo estupideces, como Batista que sale a decir, si me juzgan por los resultados voy ganando 2 a 1, o sea, realmente, Batista tiene menos cerebro que un mosquito, y que todavía salga con esas declaraciones, el tipo que tiene que ser técnico de la selección argentina. No estamos hablando de la selección de Malta, Chipre, Estonia o Letonia, la selección de Argentina, dos veces campeón del mundo, dos veces subcampeón en el mundo, y tenemos realmente, es un zafarrancho todo lo que está pasando alrededor de la selección, todos lo ven como un gran negocio, como un gran tesoro, como viven, muchísimos viven, de la Guita que juntan por afuera, Guita corrupta, Guita mafiosa, como juntaba el cuerpo técnico anterior, lo sigue haciendo este cuerpo técnico, Bilardo sigue diciendo estupideces, realmente están pasando cosas, a nadie le importa la selección argentina, hay que decir la verdad. Lo único que les importa es ver cómo pueden llenarse los bolsillos de Guita, y cómo pueden utilizar a la selección argentina para tener un poco más de poder, para tener un poco más de prensa, para tener un poco más de soberbia, de, no sé, un montón de cosas, pero nadie realmente la cuida como la tiene que cuidar, y a nadie le importa como le tiene que importar la selección argentina de fútbol, realmente es lamentable. Y después, todavía tenemos que seguir escuchando la misma novelita, que el técnico se tiene que definir, que van a poner una comisión, una comisión que va a poner grondona, realmente alguien se puede creer esa estupidez, acá el técnico de la selección argentina lo va a elegir grondona como lo viene eligiendo hace 30 años, va a ser grondona lo que quiera, eso es lo que va a ocurrir, eso es lo que va a pasar, entonces no nos vengan más con esa de que van a poner una comisión, que la comisión va a analizar los candidatos, que le va a pedir que presenten proyectos, todo mentira, todo mentira. Acá grondona, es más, yo creo que grondona ya debe tener decidido quién va a ser, pero está dejando que todo el mundo hable, que todo el mundo diga estupideces, estoy seguro que a lo mejor hasta el mismo grondona está también fogoneando todos esos que ahora salen a hablar en contra de Batista, porque ahora de repente despertaron algunos, salió Rafaini a decir que Batista no tiene jerarquía para dirigir a la selección argentina, salió el presidente de Lanús también a decir lo mismo de Batista, y seguramente por ahí salen algunos más, que por ahí de grondona, que llama al teléfono y le diga, mire muchachos, para que yo no quede tan pegado, empiecen ustedes a salir, entonces después yo armo toda la historieta, como que bueno, que el comité ejecutivo no había unanimidad, y que entonces tenemos que buscar a otro, otra alternativa, y que no sea Batista el técnico. Porque grondona es tan perverso, que maneja este tipo de cosas, maneja todo. Pero eso es lo que está pasando con la selección argentina, realmente lamentable. Después, pasando al fútbol local, tenemos que hablar de que hay un estudiante de La Plata implacable en la cima de la tabla de posiciones. El viernes le ganó con mucha comodidad a Olimpo de Bahía Blanca, un equipo realmente que viene de la B Nacional, que está pasando por un mal momento, realmente no consigue resultados satisfactorios, el equipo bahiense. Estudiantes le ganó con comodidad, más allá de las polémicas que se han quedado respecto de los dos penales. Yo leía, ustedes saben que yo me informo mucho leyendo el diario Olé, y Olé decía el sábado que los dos penales que le dio a los estudiantes habían sido clarísimos, y de hecho le pusieron ocho puntos al árbitro Luis Álvarez, tengo que creer lo que dice Olé, por lo tanto tengo que decir que los dos penales fueron, y que Estudiantes ganó con absoluta justicia, y que no hay nada que quejar, y que la gente de Olimpo, si decían que el árbitro robó, que le vayan a llorar a la iglesia. El estudiante sigue su marcha aplastante, sigue su marcha implacable en la cima de la tabla de posiciones, y bien faltan muchos partidos todavía, y ahora Estudiantes tienen que ir a Santa Fe, después tienen que jugar con Vélez, son partidos complicados, pero sigue allí con una ventaja considerable, porque fíjense que justamente el equipo de Liniers, es el que está ubicado como escolta, con cinco puntos menos que Estudiantes, y después está Grondona Fútbol Club, Arsenal, el equipo de Alfaro y de los Grondona, y de toda la mafia representada del fútbol argentino, que juega con esa camiseta y con el estadio ese de Sarandí, que Arsenal le ganó el otro día a Banfield, ¿no es cierto?, sobre el ahora. Realmente es una pena ver en la primera división del fútbol argentino, equipos, y que sobre todo que está escolta, en este momento Arsenal, que juegan con cancha vacía, no tienen hinchas, o sea, es penoso, penoso porque el fútbol argentino, la Serie A, se ve en todo el mundo, y ven equipo como Arsenal, Arsenal es un equipo que está ahí solamente porque es el equipo de los Grondona, si no fuera, no tiene socio, no tiene hinchas, si no fuera porque cuando se muera Grondona, Arsenal va a jugar a la C, y yo creo que en la C hay equipos que tienen más hinchada que Arsenal, la Ferrere, por ejemplo, tiene cinco veces más hincha que Arsenal, para dar un ejemplo, y seguramente debe haber otros equipos de la C que vendrán cinco veces más hincha que Arsenal, pero bueno, esto, mientras esté el reinado de Grondolandia, todo vale, todo permitido, y Arsenal está ubicado ahí, como escolta en la tabla de posiciones en la Serie Argentina. ¡Gracias!